Yo sé que va a empezar muy bien, no sé cómo vamos a terminar. Porque obviamente 10 días de fiesta son 10 días de celebraciones, ¿no es cierto? De muchos brindis, pero bueno, le hacemos la invitación a toda la gente a participar en una fiesta linda, magnífica, que es toda una experiencia vivirla. Ellos saben que nosotros hacemos lo mejor, que entregamos lo mejor que tiene la gente de Coquimbana. Mucha seguridad, mucha tranquilidad, una fiesta que es muy familiar. Por lo tanto, la invitación, ¿no es cierto?, para que todos nos puedan acompañar y algún día digan, nosotros también fuimos partícipes de la mejor fiesta que hay en Chile para celebrar nuestro aniversario nacional.